¿Qué hablan? Pues de las señoras... ¡Popó! ¿Cuál es el barrio de las señoras Popó en Monterrey? ¿Cómo? ¡La del Valle! La del Valle, pues de las señoras de la del Valle. Yo no sé cuánto voy a andar con esto puesto. Y el concipaquero, claro, pues más ligero, pues durarás. Muy bien. Mi señora. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!